Por esta ventana un sujeto armado ingresó a esta vivienda de calle Filipini y su ipacha de Villa Gobernador Galvez. Fue el sábado de madrugada. Juan de 25 años y su hermana de 14 estaban durmiendo cuando el agresor se fue hasta la habitación donde dormía el joven y le efectuó un disparo en el cuello, causándole la muerte. La adolescente que segundos antes había escuchado a los delincuentes también recibió un impacto de bala. Ella está fuera de peligro, pero su hermano no resistió al ataque. El domingo a la mañana los familiares del joven se reunieron en la propiedad. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, pero al parecer en el barrio hay un antiguo enfrentamiento entre dos bandas de la zona. A una de ellas pertenecía Juan. Al día siguiente del asesinato los efectivos de la policía quedaron patrullando la zona para evitar así un nuevo enfrentamiento. Bueno, miren en el estado en que quedó el patrullero que estaba allí recogiendo algunas pistas para ampliar acerca de la investigación por el homicidio ocurrido en Villa Gobernador Galvez. Lo escuchábamos en el informe. Ese enfrentamiento entre dos bandas. Y cuando el patrullero de la policía estaba estacionado en la puerta de esta vivienda recogiendo datos, allí fue acribillado de esta forma. Recibieron varios impactos de bala en sus ventanillas. Afortunadamente ningún efectivo policial resultó herido.